El boleto, ¿qué estás haciendo ahorita con ellos? Checando el código... Ah, ya es con código QR, o sea que no se puede nadie pasar. No, pero sí, ese ya está reingresado. Mira, a ver, ¿qué opinas de esto? El que fue presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco. Creo que está muy bien que ya tengamos este tipo de tecnología, porque ya ahora sí se lleva un control más exacto de los ingresos. Y aparte, pues ya no hay contacto físico. Ya cada quien trae su celular y es tu boleto y ya es muy personal. Ya evitamos contactos físicos innecesarios. No, no hay que invitar el contacto físico. ¿Qué pasó? ¿Y los matrimonios qué? ¡Corte!